hola queridos amigos y amigas bienvenidos a los juegos del tito mor yo soy mor y estamos aquí con detroit estamos aquí con detroit y con marcus el paisaje tan chulo bienvenidos a detroit donde cada decisión nos cuesta tomarla más que el anterior porque cada vez son más difíciles a ver es que si con él al final tiene que elegir un bando yo me gustaría más que se fuera con los androides pero es que no sé si eso es posible si se puede unir al grupo de marcus o no o el final bueno para connor sería cumplir con su misión es que no no lo sé acércate al borde una revista es que es complicado es complicado porque revuelta androide mi final ideal sería que los humanos reconocieran a los androides como una raza propia con sus derechos y tal y convivieran en paz de ese modo muchos trabajos de los que hacen los androides los volverían a ser humanos bajaríamos el paro pero eso sería imposible porque es que es es muy muy utópico la carrera espacial en oriente no sé lo que pensáis vosotros pero es muy utópico porque si los robots fueran libres y tuviera su libre albedrío pues al final efectivamente como son superiores acabarían o conquistando no es que es muy complicado es muy complicado entonces no sé lo que pensáis vosotros dejadme los comentarios y ya si os está gustando aprovechais para dejarme un like si os apetece y si os gusta mucho mucho pues suscribiros si es que no lo estáis todavía y bueno pues eso vamos a seguir muchas cosas hay aquí disfruta de un rato a solas somos el líder ahora follow the leader follow the leader esta ya la hemos cogido no sé lo que pensáis no sé si conor al final puede unirse a esta gente o no no sé lo que va a pasar no sé lo que va a pasar y luego es eso luego tenemos que jugar a tomar todas las decisiones que no hemos tomado aquí llega Skynet quería ver la luz del día me gusta esto vengo a menudo es como estar sola con el mundo hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad los que sueñan con la libertad vienen a Jerico está cambiando algo pareces preocupado cuentan conmigo para que yo les muestre el camino si supieran lo perdido que estoy todos los medios hablan de lo que hicimos anoche los humanos están aterrados temen una guerra civil quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó los humanos nos odian nunca nos van a liberar no todos los humanos son iguales algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros ¿cómo era tu vida antes de Jerico? estaba al cuidado de un hombre mayor era como un padre para mí me demostró que humanos y androides pueden convivir ¿qué me dices de ti? nunca me has hablado de tu pasado ¿qué hacías antes? no quiero hablar de ello todos tenemos algo que queremos olvidar pero debes saber de dónde vienes para saber quién eres North peleamos juntos hay que contarse cosas para tener confianza yo no era nada una muñeca programada para satisfacer a los humanos por fin se nos ha hecho un poco amigables y ha y ha desbloqueado una trayectoria nueva menos mal un día estaba con un hombre que me había alquilado y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más así que lo estrangulé y me escapé ya lo sabes todo no he debido contártelo si al final lo vamos a hacer novietes y todo ya verás he visto tus recuerdos la casa de Carl se los ha hecho amante ya también he visto tus recuerdos el clube de la muerte de ese hombre parecía que yo estaba allí contigo o sea que esta fue la que se nos escapó pero no decía que tenía el pelo azul tú te vas a llamar Simon que me recuerdas al otro Simon el que se murió y el androide estará diciendo ¿qué haces? ¿qué haces este tío? ¿está loco? a ver quién somos ahora bueno, bueno, bueno bueno que somos aquí es que no sé lo que vamos a hacer ahora tú no entiendes por fin les demostraremos quiénes somos este lugar pasará a la historia nos matarán al instante lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo marcos por favor no lo hagas lo entenderán haremos que lo entiendan este es el único modo aquí hay androides es que se nos uniría te da más androides si nos uniría más cuantos más seamos convierte a más androides vale, pues venga, vamos vamos al libro eres libre ah, que quiere hacer el tío una marcha de androides pues eso sí que no es una buena idea nos van a disparar pero a base de bien eres libre eso no me parece nada buena idea estoy completamente de acuerdo con North ven con nosotros estás despierto estás completamente equivocada claro alberta es que no sé si se puede subir por aquí y convertir a más aquí no, no sale a la calle vale, vale espera Marcos vale, vale vale, vale ¿a dónde vas? hay que empezar aquí que quería ver si se podía subir a juguetes y electrónica coño Bien. Y se reúna a tu pueblo. Ahora eres libre. Libre como el sol cada mañana. Pues libre. Déjalo en paz. Ha elegido ser libre. Necesito que bloquees la calle. No, no, no. No, no, no. Eres libre. Dice, abre la alcantarilla. Hemos liberado a siete ya. ¿Hay alguno más que se pueda liberar? Abrir. ¿Hay algún androide más? Bueno, no sé por qué hay que abrir la alcantarilla. Supongo que será una de escape, a lo mejor, ¿no? Para cuando vengan los maderos. Ah, que hay más gente por aquí. Yo no sé si esto es una buena idea. Sigo diciéndolo. Y ahora es libre. Joder. Los convencemos a distancia ya. Eso es poder. Ven conmigo, cara. Ven conmigo, cara. ¿Hay más androides? Vean los cuantos aquí. Hola, somos ya bastantes, ¿eh? Somos unos pocos. Somos unos pocos androideos. Qué bueno. Ya los convertimos a distancia, tronco. Pues somos unos máquinas. Somos unos elegidos. Unos messiah. Tú también. Y tú también. ¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando a ti. ¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando a ti. Pero vamos, conociendo al ser humano, envían aquí a unos cuantos SWATs y tal, y se lían a tiros con todos. Vamos a cortar un pelo. ¿Qué estás haciendo? Esta va a ser una marcha pacífica, como las que hacía Gandhi. Y en verdad os digo... Greg, vuelve aquí, de inmediato. ¡Greg! ¡Greg! Ya no hace falta ni mantener el botón. Simplemente es darle macho a la X, al círculo... ¡Oh, él! Con Marcus. El tío como mola. ¿Qué diablos estáis haciendo? ¡Eh! Dispersaos. Dispersaos inmediatamente. ¡Es una orden! ¡Joder! 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 Atención, aquí patrulla 457 Hay una concentración de androides No sé, ¿cientos? Dile eso Camina Sí, andan por la calle Estamos vivos Yo qué coño sé Estamos vivos Estamos vivos Libertad 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 Debemos ser libres Debemos ser libres Debemos ser libres Debemos ser libres Liberarán los santos de la guerra Libertad para las a través Libertad para las a través ¡Libertad para los atrajes! ¡Libertad para los atrajes! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Repito! ¡Esta concentración es ilegal! ¡Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego! ¡Marcus nos van a matar! ¡Tenemos que atacar! ¡Somos más podremos con ellos! ¡Si atacamos, tendremos guerra! ¡Deben ver que no somos violentos! ¡Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte! ¡Sí, ya se pienso yo! ¡No resolverá nada! ¡Marcus! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Antes de que sea tarde! ¡Yo haría eso! ¡Me iría! ¡Es vuestra última oportunidad! ¡Si no os dispersáis, abrimos fuego! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Nos vamos! ¡Afirmativo! ¡A mi señal! ¡Hijo de puta! ¡Es que nunca puedes contentar a todo, macho! Si nos hubiéramos quedado, a lo mejor la North le seguía gustando, pero al otro le bajaba el ánimo Y si atacamos, es precisamente lo que quiero evitar, una guerra entre humanos y androides ¡Josius! ¡Madre mía! ¡Marcus ha huido! Quizá nos teníamos que ver Es que si nos quedábamos Yo creo que nos iban a matar No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé A este siempre le sale lo de inestabilidad del software Habla con Amanda, la señora Pues no sé lo que me voy a decir ahora Me enterará pues como siempre con su sonrisa Hola Connor Y luego me dirá Como no me consigas algo pronto tendré que reemplazarte Te recuerdo Amanda Después de lo que ha pasado hoy El país está al borde de una guerra civil Las máquinas se están alzando contra sus dueños La única opción de los humanos es destruirlas Creía que Kamsky sabía algo Me equivoqué Quizá sí sabía Pero elegiste no preguntar Elegí no jugar a su retorcido juego No había por qué matar a ese androide ¿Por qué Kamsky dejó Ciberlife? ¿Qué pasó? Eso es agua pasada, Connor No tiene nada que ver con tu investigación No soy un modelo único, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? No veo qué relación tiene eso con tu investigación ¿Kamsky diseñó este lugar? Tu misión es buscar respuestas, Connor No hacer preguntas Eres el único que puede impedir una guerra civil Encuentra los divergentes O reinará el caos Es tu última oportunidad, Connor Pues ya no sé cómo va a acabar esto Todo va a acabar como el rosario de la aurora Pero si tenemos una pista Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes No es una investigación cualquiera Es una guerra civil, joder Ya no está en nuestras manos Se trata de la seguridad nacional Venga, joder No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca Siempre dices que no soportas a los androides Por Dios, Hank, aclárate Pensaba que esto te alegraría Estamos a nada de cerrar el caso Sé que podemos resolverlo Por Dios, Jeffrey ¿No puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer Vuelves a homicidios Y el androide vuelve a Cyberlife Lo siento, Hank Pero se acabó Bueno, por lo menos Hank se nos ha quedado amigable Algo es algo Pero vamos, que eso aquí en este juego cambia Como la noche y el día Es que uno es amigable Y le dices una cosa y... ¡Pla! No debemos rendirnos así Podríamos haber resuelto este caso ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No hay otra opción Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Sé que estamos en el bando correcto Los humanos nos crearon Son nuestros amos Ninguna máquina debe rebelarse contra su creador Cuando te negaste a matar a ese androide en casa de Kansky No era solo lo que le quería decir, pero bueno Te voy a tesorar Mostraste empatía, Connor Y la empatía es una emoción humana Joder, es que este juego No sé por qué lo hice Este juego es que es una decisión tras otra, macho No estoy programado para decir cosas así Pero... Me ha encantado trabajar con usted Con más tiempo, quién sabe Podríamos haber sido amigos Vaya, vaya, aquí llega Perkins, el maldito cabrón No pierden el tiempo en el FBI No hay que rendirse La respuesta está en las pruebas que tenemos Si él toma el mando, se acabó No hay nada que hacer Has oído a Fowler Estamos fuera Tiene que ayudarme, teniente Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos Sé que la solución está ahí Escucha, Connor Si no resuelvo este caso Cyberlife me destruirá Cinco minutos Solo pido eso La llave del sótano está en mi mesa Mueve el culo No podré distraerlo siempre Vale Venga Ya estamos aquí con cinco minutos A la cuenta atrás ¿Dónde está la sala de archivos? ¿Por allí? Pero corre, Connor Corre Son a what? Eh, Connor Te estoy hablando a ti, idiota ¿A dónde vas? No, que... Eh, te estoy hablando No tengo tiempo para responderte En fin, hago esas maneras Con esas formas Ya, pero el problema es que no sé lo que estamos buscando ahora La contraseña de Hank ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Puta contraseña Estaba claro Estaba claro Estaba claro ¿Dónde está Jerico? Acá hay que encontrar Jerico La respuesta está por aquí ¿Dónde está la razón? Debo darme prisa Bueno, ahora no tenemos tiempo para leer un diario Pero sería inútil Está inquietado No tenemos tiempo ahora para... Se necesita un descodificador Se necesita una clave de descifrado Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde darnos la libertad Mira, que se pasa el tiempo, macho Marcos ¿Dónde te escondes? Así no lo vamos a averiguar El androide que mató a su dueño Uno de los divergentes que pirateó la emisora con Marcos Él sabrá dónde se esconden los divergentes ¿Se requiere? No sé lo que es eso Un algo, un ojo Un algo así 3983V ¿Dónde hay un 3983V? ¿Aquí? ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, tiene un 3983V Este no me va a tener ninguna gracia porque lo maté yo prácticamente O sea que se lo vamos a quitar el componente de este y se lo vamos a meter al otro Que el otro no lo conoce Está oscuro ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Necesito encontrar Jericho Dime cómo puedo llegar Yo no reconozco tu voz No eres de los nuestros No te diré dónde está Jericho ¡Déjame en paz! Intenta engañarlo Si no me deja Como Este Este Vamos a cogerle La voz Y no lo vamos a poner nosotros Su voz No Es que el otro además tampoco sabe dónde está Jericho El otro androide Por mucho que ¿Con qué otra cosa se le podría engañar? Dos minutos Nada Ni de coña vamos a conseguir esto Chato ¿Cómo se puede engañar al androide ese? Sácales la ubicación de Jericho a los androides Necesita 4171G Sácales la ubicación de Jericho a los androide Este nos va a tener una tiña que te cagas Porque le engañamos vilmente Vamos a mentirlo otra vez A ver si funciona Pero espero que un día Pagues por lo que dijiste Y si le quitamos Nada, si hicieron que da tiempo ya Interroga a otro androide ¿A cuál? ¿Se interroga a la clave descifrado? El discurso del líder de los divergentes Ah, esto, esto Esto, esto, cógelo Y se lo voy a dar a Mostrear voz Ah, qué bueno No sé si me va a dar tiempo, pero Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Cope de voz Quita, no, sal, fuera, fuera Corre Dos minutos de tiempo adicional ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Todo va a ir bien Calma ¿Marcus? Eres tú Intenté alcanzarte Pero el cazador de divergentes me detuvo Has impedido que él me encuentre Me has salvado Has salvado Jericó Ahora estarás bien He venido para llevarte a casa Dame la ubicación de Jericó Y nos iremos ¿La ubicación de Jericó? Sí Sí, por supuesto ¿Marcus? ¿Eres tú? ¿Marcus? No me dejes No me dejes, Marcus He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi No lo haga, Gavin Yo sé cómo detener a los divergentes Ya no estás en el caso Y esta vez Va a ser definitivo ¿Qué pasa aquí? Parece que alguien está dusmeando por aquí ¡Mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido! Me ha pillado de improviso el aprieto de teclas Jesús La primera la ha fallado Bueno olfato Bueno, pues Connor Ha dejado incapacitado a Gavin Bueno, pues nada Hasta aquí habéis visto Nos ha costado Y parte del otro Pero bueno Hemos conseguido la ubicación de Jericó Ahora iremos para allá Con toda la policía persiguiéndonos Y al final Yo no sé si Connor Se querrá unir a ellos Los liberará Los salvará Es que no sé Lo que va a pasar No tengo ni idea De cómo va a transcurrir Seguridad de las decisiones Que tomaste Así que nada Espero que os esté gustando Y ya sabéis Sed buenos Sed felices Un abrazo Bendito amor Nos vemos en el próximo Chao Chao Que tomaste Chao Chao Gracias por ver el video.